Vestec está de aniversario y para celebrarlo trae para sus clientes desde un 7% hasta un 10% de descuento en todos los productos de la tienda. Bueno, tenemos el gusto de invitarlos a nuestra tienda Vestec que se encuentra en su segundo aniversario. Para nosotros como empresa es un gusto decirle a Barranca Bermeja que tienen su tienda propia con las mejores marcas de tecnología y obviamente en este aniversario los descuentos no son para nosotros sino para todos ustedes los barranqueños que se merecen lo mejor de parte nuestra. En Vestec puedes encontrar la mejor tecnología en una gran variedad de productos y marcas a los mejores precios. La idea es que Barranca Bermeja conozca toda nuestra tienda por eso decidimos que todos los productos que ustedes ven aquí están en descuento. ¿Qué pueden encontrar con nosotros? Pueden encontrar relojes inteligentes, audífonos, celulares, escritorios, sillas, computadores e impresoras y ustedes no lo van a creer pero en realidad los descuentos están espectaculares. Van desde el 7% al 10% dependiendo de que en un computador eso se ve muchísimo, en un celular también y lo mejor es que lo vas a encontrar al mejor precio pero seguro que es un producto original y certificado por cada una de las marcas que vendemos. Vestec extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña para que disfrute de este súper descuento en su segundo aniversario. Queremos invitarlos a toda la comunidad de que nos acompañen en este segundo aniversario. Pueden venir a nuestra tienda, estamos en súper descuentos hasta el día 30 de abril, hasta final de este mes. Queremos hacerles extensiva la invitación para que nos visiten aquí en la calle 49, número 176, en el sector comercial, la tienda de la B amarilla Vestec. ¿Qué esperas para obtener la mejor tecnología solo en Vestec?